Serendipias, la ciencia de la cadena ser. Hace 251 millones de años, una o varias supererupciones cubrieron gran parte de la Tierra con lava. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron la mitad de las plantas, uno de cada tres vertebrados terrestres y el 97% de las especies marinas. Hoy conocemos ese capítulo como La Gran Mortandad, la mayor extinción masiva de la historia. Bajo nuestros pies se extiende una biblioteca cincelada en piedra, registros fósiles de tiempos pasados que capturan las mayores tragedias jamás contadas. Historias que ocurrieron hace mucho tiempo, tanto que los geólogos lo han decidido bautizar como Tiempo Profundo, perdido en el pasado más remoto, miles de millones de años antes de que apareciéramos los humanos. Entre las rocas hay pistas que nos hablan de supervolcanes, de océanos ácidos y de nubes que bloquearon la luz durante años. Meteoritos, megatsunamis y terremotos como no podemos ni siquiera imaginar. Porque este universo es un lugar hostil para la vida. No somos algo que obligatoriamente tenga que existir. Muchas veces hemos estado al filo de desaparecer. Estamos aquí a pesar de todo. Y por el camino han desaparecido millones de especies sin que el cosmos tiemble lo más mínimo. La pregunta es obligada. ¿Cuándo será nuestro apocalipsis? Lo que no se ha extinto, por suerte, es la sección de Evelyn Segura, que vuelve tras un largo descanso veraniego. ¿Qué tal estás, Evelyn? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Pues muy descansada y deseando que no se extinga ni mi sección ni Serendipias, por favor. Por supuesto. ¿Y qué nos traes? ¿Con qué vas a estrenar? A ver, mira, ya que hablamos de extinciones, pues eso, ¿qué? Que no solamente se han extinguido animales o seres vivos que han existido, sino también incluso aquellos que nos hemos inventado. ¿Cómo es esto? A ver, ¿no te has dado cuenta que incluso en las historias mitológicas nos hablan de los dragones como seres muy escasos o extintos, pero que antaño eran mucho más frecuentes? Sí que es verdad, que me suena que en Juego de Tronos pasa un poquito, ¿no? En Eragón, en El Señor de los Anillos ocurre. Exacto. Pues eso, que hoy en paranormal, pero no tanto, vamos a hablar de dragones. Hace ya más de 5.000 años que al noreste de China la cultura Hongshan los talló en unos dragones de jade. Desde entonces, cada cultura ha tenido a sus dragones. Algunos parecían simplemente serpientes descomunales, otros eran deidades aladas. Caicaybilu, Anfisbaena, Fafnir, Asidaaca, bestias legendarias que, ya fueran amables o malignas, con cabeza de reptil o de lobo, mágicos o flamígeros, poblaron los sueños y pesadillas de tantas civilizaciones como han existido. Hay quien dice que llegaron a nuestras historias como exageraciones de cocodrilos y varanos gigantes. O tal vez, puede que nacieran de los colmillos fósiles de dinosaurios carnívoros o de las vértebras de jirafas prehistóricas, olvidadas entre las rocas. Ecos de un pasado pervertido por la fantasía. Claro, es que estamos hablando de dragones y esto ya me entusiasma, Evelyn, porque hay muchas cosas de las que puedes hablar. No tengo claro cuál es tu enfoque, pero tenemos dragones orientales, occidentales, que echan fuego. Tenemos dragones que son mágicos, tenemos dragones con mágicos. Ignacio, 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 que es mi sección, tú tienes una hora para hablar. Bueno, eso es verdad, es verdad, me sale un poquito mal. Te emocionas y no me dejas hablar. Claro, pero tendrás que empezar definiendo qué es un dragón, ¿no?, para ti. Claro, es que los dragones, mira, cada cultura ha definido a los dragones a su manera. Pero sí que hay unos rasgos en común que caracterizan, digamos, a los dragones de forma así, como un prototipo, ¿no? Y lo primero que debemos hacer es definir a este animal, porque si no nos vamos a confundir un poco. Vale, entonces... ¿Lo defino yo o lo haces tú? ¿Qué te hace más ilusión? Si me dejas luego te dejo toda la sección para ti, ¿puedo? Venga, va, dale. Si me obligas a dar una definición genérica para trabajar con ella, vamos a decir que son grandes reptiles, que tienen cuatro extremidades o más, hay casos en los que tienen más. Nos quedamos con el occidental, que echa fuego, y yo creo que para dejarlo totalmente redondo, podemos poner en la mente de quien nos escuche a Smaug, del Hobbit. ¿Qué te parece esta definición, Evelyn? ¿Te vale para la sección? Me encanta, y aparte nos sumerge en un mundo fantástico, y yo precisamente lo que quiero es eso, que nos planteemos si es posible la existencia de un dragón. Así que vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Hemos definido cómo son los dragones, y lo primero de todo que has dicho es que es un gran reptil. Entonces, ¿puede un gran reptil alcanzar ese tamaño de estos seres mitológicos, los dragones? Pues sí, ¿no? Porque actualmente tenemos grandes reptiles en el planeta, como los cocodrilos marinos, que pueden alcanzar los siete metros. O sea que yo creo que es un tamaño, al menos, bastante digno para un dragón. Bastante. Es verdad que hay dragones más grandes, ¿no?, en la historia, pero nos conformamos. Bueno, si tiramos un poquito atrás en la historia, ya encontramos cocodrilos de 12 metros. Vale, eso me gusta más. ¿Te gusta más? Me gusta más. Si incluso rebuscamos un poquito más en la historia, han habido reptiles muy grandes. Los más famosos, los dinosaurios, y esos sí que ya tienen tamaño dragón bien digno. Sí. Aunque tuvieron mala suerte, los dinosaurios se extinguieron, pero sí que es verdad que alcanzaron dimensiones muy grandes y eso nos hace pensar que quizás un dragón, si es un reptil y alcanzaba esos tamaños tan grandes, al menos esa parte sí que sería posible porque ya ha ocurrido. Tenemos el tiranosaurio Rex, que es uno de los más conocidos. 12 metros, 9 toneladas. Pero luego, creo, si no me equivoco, tú que de dragones y dinosaurios seguro que vas bien informado, tenemos uno de 70 toneladas y 40 metros. Pues él, a ver si lo digo bien, Patagotitán mayorum, que era enorme. Que ralote, sí, sí, sí. Sí, que no, madre mía, era tan grande como las ballenas azules que tenemos hoy. O sea que, reptiles grandes, sí. En ese punto, de momento, vamos bien. Vale, entonces, reptiles grandes, tenemos. ¿Qué más? Habíamos dicho lo de las extremidades, pero es verdad que no hablé de las alas, que algunos tienen alas. Claro, a ver, vamos por partes también, ¿no? Hablamos de los dragones, estos orientales, con un cuerpo así como de serpiente con cuatro patitas. Cuatro, ¿no? No voy mal. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos que decir con eso? Bueno, realmente el aspecto de estos dragones de la mitología china podrían recordar a las serpientes o a los antepasados de las serpientes actuales que vivieron hace unos 100 millones de años, que esas sí tenían patas. ¡Ay, qué monas! Sí, unas patitas chiquitinas. Y de hecho, sí que es verdad que la evolución ha dedicado a eliminarlas porque no les debían resultar muy útiles. Así que, bueno, podríamos decir que esos dragones pueden recordarnos a esas serpientes de hace muchos años. Pero esos occidentales, bueno, ahí ya está la cosa un poco complicada porque te prometo que he estado buscando mucho. ¿Qué pasa con los vertebrados de seis patas? Claro, porque hemos dicho lo de cuatro o más, pero muchos tienen sus cuatro patitas más las dos alas, que son seis extremidades. Claro, ahí la cosa ya chirría un poco porque es verdad que todos los vertebrados terrestres tienen cuatro patas o menos porque las han ido perdiendo. Entonces, ahí que la evolución haya generado un par de extremidades extras de la nada, pues es muy costoso a nivel de energía. No nos lo creemos entonces. Ahí no. Pero sí que hay unos dragones que tenían las dos patas traseras y las delanteras se convirtieron en las alas, ¿no? Claro. Como el Smaug de la película, no el del libro. Ojo, ya no quiero quitarte la sección, pero para que nadie se confunda. Como sé que te gusta tanto, no te preocupes. Tú vas interrumpiendo e ilustrar. Yo suelto cosas. Pues bueno, ese modelo anatómico, digamos que me convence un poquito más, porque sería el estilo murciélago, ave, incluso los extintos pterosaurios, que esos ya son reptiles, grandes y con alas. Ahí vamos bien. Vale, perfecto. Vale, digamos que tengamos una especie de pseudo dragón en ese aspecto. Pero llegamos al tema de volar. Claro. Volar, lo que se dice, volar, como dije la canción. Pesa mucho, ¿no? Claro, pesa mucho. Y de hecho, para que los animales puedan volar, han desarrollado unas habilidades, unas, digamos, unas características anatómicas, como por ejemplo un esqueleto que es muy ligero, unos acosarios en el interior, que les permiten ser suficientemente ligeros, incluso sacrificar los dientes, cosa que los dragones van muy bien servidos, que eso les permite levantar el vuelo. Pero, digamos, al estilo cóndor, eso tirarse así planeando, pues a lo mejor algún dragón podría conseguirlo, pero ya levantar el vuelo y aletear, eso ahí ya creo que no vamos muy bien. Voy a aprovechar aquí para decir una cosa. Una vez con un amigo ingeniero aeronáutico, estuvimos haciendo cálculos para ver si eso es viable y encontró que, vale, puede ser, puede ser, con dragones no muy grandes, pero que en cuanto hicieran un pequeño giro en el aire, se desgarraban las alas. Era así de poco estable. ¡Qué dolor! Claro. Evelyn, cuéntanos alguna última cosa dentro de tu sección. ¿Con qué te quedas? Pues mira el tema del fuego. Oye, un dragón que no escupe fuego, ya no vale tanto. Bueno, pues sí que es cierto que entre el mundo animal no hay ningún animal que escupa fuego, pero eso no significa que no tengan, que no hay algún animal que escupa algo parecido que sí que sea corrosivo o que pueda llegar a quemar. ¿Te digo cuál es? Venga, dime. Es un escarabajo y se llama escarabajo bombardero y que, como te digo, no echa fuego, pero sí que puede quemar. Cuando se siente amenazado puede lanzar un chorro de un líquido corrosivo e hirviendo, que es un mecanismo de defensa. Y para lograr esta reacción química, este animal combina dos ingredientes en la parte inferior de su abdomen, que es peróxido de hidrógeno e hidroquinona. Eso sí, estos compuestos están por separado porque si los tiene juntos en su interior, pues explota. Me imagino. Una pregunta, has dicho por la parte inferior de su abdomen. Voy a parecer moure ya con el tema escatológico, pero ¿eso significa que los echa por detrás, por el ano o cómo funciona? Sí, sí, sí. Eso, en medicina tenemos un término llamado, y lo siento, pero diarrea explosiva. Creo que es muy apropiado. Bueno, el metano también es inflamable. No sé yo si alguno, digamos, echar a metano a mucha fuerza, también eso inflamaría. Es posible, es posible. Entonces tenemos, mucho menos temible que un dragón, pero un ejemplo parecido. Muchas gracias, Evelyn, porque nos estás aclarando cosas de los dragones y al menos ya sabemos un poquito más de lo que sabían en Juego de Tronos al principio. ¿Qué te dijo tu hermano sobre ellos, Khaleesi? Dijo que comían carne. ¿No te dijo qué clase de carne? Mi hermano no sabía nada sobre dragones. No tenía ni idea de nada. Pues ya tenemos idea de algo, Evelyn. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Venimos de imaginar dragones con Evelyn Segura y ahora escuchamos Imagine Dragons, porque de esas bestias míticas que supuestamente estaban extintas en las fantasías, pasamos a bestias reales que también se han extinto. ¿Qué te parece cómo lo he hilado, Verónica? Pues bastante bien. La verdad es que veo que hay pocas casualidades y que está todo muy bien pensado, aunque el nombre del programa indique lo contrario. Verdad, no es una serendipia. Vamos de principio a final y sabemos cómo avanzamos. Esta persona que estáis escuchando es Verónica Diez Díaz, que es paleontóloga de dinosaurios aurópodos, los del cuello largo, e investiga en el Museo de Historia Natural de Berlín. Su trabajo consiste en estudiar animales extintos, pero hay extinciones y extinciones. Hay mucha variedad. Así que me gustaría preguntarte, Verónica, ¿en qué consiste una extinción masiva, aparte de tener un nombre muy chulo? Pues bueno, para resumir un poco, una extinción masiva o también llamada crisis biótica, pues es un tipo de extinción en la que se da un cambio muy brusco en lo que es la biodiversidad de la Tierra. Desaparecen así casi de repente, hombre, en términos geológicos, a lo largo de un año o tres millones de años, pues hasta el 50% de las especies o incluso más. Has dicho en cuestión de un año, que esto en términos geológicos no es rápido, es lo siguiente. Claro. No, perdón, de un millón de años. Ah, vale, vale, ya decía yo, era muy breve para que eso se pudiera ver en el registro geológico. Sí, claro, en términos geológicos, un millón de años. Claro, y lo que pasa es que con esta descripción que has dado, asumo que muchos oyentes estarán pensando en los dinosaurios, en la extinción de los dinosaurios. Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios comen al hombre. La mujer hereda la Tierra. Entendemos que Ian Malcolm no tenía toda la razón, pero es verdad que los dinosaurios se extinguieron. Entonces, Verónica, ¿cómo fue la historia realmente? Bueno, pues hay que tener un poco en cuenta lo que es las circunstancias geológicas, climatológicas que había en ese momento, que fue hace 69 millones de años, en el Cretácico Superior, justo al final del Mesozoico. Y ahí, en una zona que es la India, pues empezaron a crear unas formaciones rocosas, que es lo que se conoce como las traps del Decán, y que empezaron mediante erupciones volcánicas, pues liberaban gases tipo del CO2, azufre, metano, que provocaron, contribuyeron a un calentamiento del planeta que, incluso en determinados momentos, llegó a aumentar hasta 2 grados en la temperatura, ¿no?, en la temperatura media. Y ya teniendo en cuenta eso que estaba pasando, pues desde hace 69 millones de años, pues hace 66, 3 millones de años después, pues ya ahí fue cuando llegó el asteroide Sig Sulu, que medía unos 10 kilómetros de diámetro, que impactó en la península de Yucatán, en México, y esto, pues, provocó una serie de eventos, que, entre ellos, por ejemplo, la creación de una gran nube de polvo que impedía que penetrasen los rayos del sol en la Tierra y que creó un invierno muy frío y mucho más largo de lo normal. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, esto contribuyó, como digo, pues a que la flora y la fauna tuviese bastantes dificultades, pues a la hora de continuar, y muchísimas especies de organismos, entre ellos los dinosaurios noavianos, pues se extinguieron. Pero, como digo, me gustaría también indicar que, gracias al calentamiento global que provocaron las traps del decán millones de años antes, pues precisamente esos efectos de ese impacto del asteroide, pues se mitigaron un poco y a lo mejor incluso esa extinción hubiese podido ser muchísimo peor de lo que realmente fue. Me encanta porque creo que es la única vez que escucharéis en Serendipias la frase gracias al calentamiento global. La única. Pero sí, totalmente de acuerdo. Lo que te iba a preguntar, como algo un poquito así impertinente, Verónica, ¿cómo sabéis tanto sobre lo que ha ocurrido en ese momento? Porque hay mucho nivel de detalle en esta explicación. Sí, bueno, es lo bonito de la paleontología que incluye un trabajo de muchísimas personas y que además es altamente interdisciplinar, no es solamente ir al campo y sacarlo huesos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para comprender las extinciones, pues necesitamos saber de geología, como por ejemplo la composición de las rocas sedimentarias. También tenemos que realizar análisis de isótopos, pues para reconstruir el clima, en este caso en concreto. Y gracias a esto podemos generar reconstrucciones de mapas paleogeográficos, paleoclimáticos y también conocer la distribución de las especies en esas edades en concreto que estamos estudiando. Y aparte de todo esto, ya cuando tenemos todos estos datos, pues gracias a unos análisis que se están desarrollando a día de hoy, pues por ejemplo con ecosistemas actuales, pues podemos implantar estos análisis ecológicos en ecosistemas que ya no existen. Y con toda esta información toda junta, como digo, con esta metodología interdisciplinar, podemos comprender mejor qué es lo que pasó en estos casos, en los eventos de extinción masiva. Claro. Fíjate que estamos hablando todo el rato de dinosaurios, estamos escuchando incluso la banda sonora de la película Dinosaurio, por si fuera poco, pero ha habido otras extinciones masivas, ¿no? No es solo cuestión de dinosaurios. Sí, de hecho, a día de hoy conocemos cinco, ¿no? Que son las que se llaman las Big Five, las grandes cinco. Tres de ellas ocurrieron en el Paleozoico, siendo además una de ellas el evento de extinción más severo que ha ocurrido en la Tierra. Que esto sería antes de los dinosaurios, ¿no? Paleozoico. Sí, así es. Y luego, pues tendríamos dos en el Mesozoico, que son entre ellas, pues la que llevó a la extinción a los dinosaurios. Bueno, pues viendo que hay bastante tela que cortar, si no te importa, podemos pedir refuerzos. Ana, ¿qué tal todo? Pues muy bien. Al hilo con el tema sobreviviendo, ¿no? Hombre, totalmente. La voz que escuchamos es la de Ana Rosa Gómez Cano, que es licenciada en Biología y doctora en Paleontología. Actualmente forma parte del equipo de Transmitting Science y es parte del equipo también de Paleoclimatología, Macroecología y Macroevolución de Vertebrados en la Universidad Complutense de Madrid. Exacto. Aquí estoy para echar una mano en lo que pueda para explicar un poco las cinco grandes extinciones. Es que nos va a hacer falta, porque son cinco. Una ya más o menos está contada, la de los dinosaurios, esa del Cretácico, pero hay más. Así que me gustaría pedirte, ya que estás, que empieces por el principio. Hay más, sí. Pues, bueno, dentro de estos cinco grandes eventos críticos que se han descrito en la historia de nuestro planeta, pues la más antigua sería la extinción masiva del Ordovícico, hace unos 445 millones de años, más o menos. Es una barbaridad eso. Es una barbaridad, sí. Y es un evento crítico que supuso la desaparición de más del 85% de las especies del planeta. ¿Y qué especies eran? ¿Qué tipo de bichos vivían por aquel entonces? Pues, bueno, son especies marinas, afecto a la fauna marina, invertebrados. Invertebrados, pues, bueno, por ejemplo, como los trilobites, ¿no? Que son conocidos, aunque no se llegaron a extinguir del todo en este evento, pero, bueno, fueron un grupo de los afectados, junto con conodontos, viozos y, bueno, pues... Invertebrados. Invertebrados marinos, sí. Vale. Y, bueno, pues se ha descrito que fue causa de dos pulsos que estuvieron separados por un millón de años, que, bueno, en tiempos geológicos es nada, como ya ha comentado Verónica. Y, bueno, pues está... Uno de ellos está vinculado a un evento de glaciación y el otro, pues, bueno, a un efecto, por otro lado, de calentamiento y anoxia y vulcanismo. O sea, un conjunto de catástrofes. Sí. Ya veréis que, bueno, todos estos eventos críticos a nivel global, pues, no son causa nunca de un único factor, ¿no? Hay muchos factores que, al final, pues, dan pie a que sucedan estos eventos que afectan a tantas especies. Porque cuando hablamos de anoxia, para dejar claro el término, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, pues, en este caso lo que cambió fue un poco la química de los océanos, ¿no? Y esto, pues, afectó de esa manera a las faunas acuáticas que había en ese momento. Ostras, cambia todo el océano y eso te cambia la vida. Eso es, cambia las condiciones radicalmente. Esta es la del ordovícico. Sí. ¿La segunda? Avanzamos un poquito más en la línea del tiempo y llegamos al devónico, hace unos 375 millones de años aproximadamente. Y, en este caso, hay una extinción que, bueno, pues, es un poquito más leve, entre comillas, y afecta en torno a un 75-80% de las especies que tenemos registradas. Que sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo muchísimo el 75%. Muchísimo. Y, en este caso, es curioso que hay un trabajo que se publicó en Science Advance en 2020 por Marshall y colaboradores en el que indican estudiando malformaciones en esporas de plantas, de fósiles de esa época, que deducen que esta crisis está vinculada a un efecto, a un calentamiento global que afectó a la capa de ozono. De manera que se redujo la capa de ozono y esa radiación afectó a las especies que habitaban. Y, entonces, pues, bueno... Esto es precioso y terrorífico. A ver si lo he entendido. Calentamiento global. Afecta a la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol, algunos de los cuales producen mutaciones en nuestro ADN. Sí. Las plantas mutan, las esporas funcionan chungas y vemos que son deformes, ¿no?, con el tiempo. Madre mía. Ha sido un dato, vamos, relevante para poder identificar uno de los factores que afectaron también en este evento climático. Sois detectives del pasado. Sí, sí. Bueno, detectives, además, precisamente con una visión muy multidisciplinar. Porque, como ves, hace falta acatarlo desde todos los puntos de vista posible para poder dar respuesta a estos eventos. O sea, tenéis que ser químicos con los radioisótopos, tenéis que ser botánicos con la palinología. Es una mezcla de todo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la tercera? Bueno, pues, yo creo que doy pie a Verónica, que seguro que nos cuenta mucho mejor los detalles de la extinción del Pérmico. Sí, la extinción del Pérmico, que es como comentábamos, pues, le ponen el nombre en inglés de The Great Dying, porque ha sido el mayor evento de extinción de toda la historia de la Tierra, ¿no? Y ocurrió, pues, al final del Pérmico, justo antes del Triásico, hace 252 millones de años. Y aquí van a desaparecer, pues, para que os hagáis una idea, más del 80% de las especies marinas y casi el 90% de las especies terrestres, ¿no? Y el resto de las especies se van a ver reducidas, pero en un número, en una abundancia inmensa. Y en este caso, pues, volvemos un poco al calentamiento global, porque también, como ha comentado Ana, pues, uno de los eventos que más provocan todo este tipo de extinciones, pues, es el vulcanismo, que, como hemos dicho, pues, se generan gases que contribuyen al calentamiento global. Aquí también tenemos lluvia ácida, tenemos la acidificación de los océanos, aquí también va a aparecer anoxia. Y, en este caso, todos estos eventos vamos a tener la mala suerte que se van a repetir en los próximos 5 y 6 millones de años. Va a ser algo continuo. Es un cúmulo de desgracias siempre. Siempre. Sí, los pobres animales. Ya ves. Una cosa antes de que sigas, perdona, lo de la acidificación de los océanos. Esto, algo he leído, a ver si no me equivoco. ¿Los océanos se vuelven tan ácidos que hay animales con caparazón que se disuelven? ¿Cómo puede ser escorpiones gigantes, cosas por el estilo? Sí, de hecho, muchas de estas especies que tienen caparazones o que tienen una coraza calcárea en esta extinción van a desaparecer. Claro. Y entre ellas, entre esas especies marinas, están, pues, por ejemplo, los briozos y los crinoideos que ya no nos vamos a encontrar más más adelante. En la pescadería no están. Estos no me suenan. Vale. Perdona, ¿eh? Continúa que te he interrumpido con esta pregunta de la acidificación. Y, bueno, pues el problema que vamos a tener aquí, como digo, es que estos eventos se van a repetir muchísimo en los próximos 5 o 6 millones de años y, además, al haber lluvia ácida, las plantas se mueren, el suelo se... no sé, se erosiona, perdón, vamos a tener muchísimos incendios y esto lo que va a crear es que las condiciones en la Tierra van a ser muy malas para que vuelva a haber un ecosistema estable. Y, de hecho, el siguiente ecosistema más estable lo vamos a encontrar ya a mediados del Triásico, es decir, como 8 o 9 millones de años después. Y nos queda una extinción, ¿no? Sí, la última que nos queda pues es la que se daría entre el Triásico y el Jurásico. Aquí vamos a volver otra vez a los eventos de vulcanismo y, en este caso, ya entre el Triásico y el Jurásico, vamos, no sé si los oyentes quizás conocen que a principios del Mesozoico, Pangea, que es ese supercontinente que había en la Tierra, pues ya se empieza como a dividir, ¿no? Aquí ya vamos empezando a distinguir en el norte el continente de la Eurasia y en el sur, Gombuana. Y debido a todos estos movimientos, pues justo más o menos por la mitad va a empezar a haber muchísima actividad volcánica. Y, de nuevo, como ya hemos visto, pues volvemos a la emisión de gases, al calentamiento global y esto nos va a provocar otra vez por lo que ya hemos visto, acidificación de los océanos, que aumenten las temperaturas, pero lo que sí tiene esta extinción y que, si queréis, podemos hablar más adelante, es que, precisamente, a finales del Triásico vemos que los dinosaurios están empezando como a diversificarse y les va a venir muy bien. Es como una extinción muy oportunista para ellos porque, precisamente, debido a estas condiciones, los, vamos a llamarlos los crocodilimorfos basales, ¿no? Pues van a desaparecer en esta extinción y van a dejar muchísimos nichos, muchísimas áreas libres que van a tomar la ventaja los dinosaurios y los pterosaurios. Suena un poquito optimista también, ¿no? Esto de, sí, la extinción, pero tiene su parte positiva, sus nichos que aprovechan. Lo que pasa es que yo quiero, para acabar, aunque suene raro, ponerme un poquito, no pesimista, pero sí realista. He escuchado que, aunque estas son las cinco, si miramos al pasado, hay una sexta extinción que se nos está viniendo encima. Ana, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, pues hay ya muchos estudios que están corroborando que hay una cadena casi constante de extinciones que han dado forma a los últimos 10.000 años. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de extinciones masivas, ¿no? Y hablamos en tiempo geológico, pues 10.000 años no es nada, no podemos tener constancia, ¿no?, de estos eventos tan grandes. Pero sí que el ritmo actual de pérdida de especies es probablemente, bueno, pues del orden, incluso algunos trabajos hablan de mil veces mayor que el ritmo normal, ¿no?, que tendríamos que tener. Y todo esto, pues está muy relacionado con nuestra especie, ¿no?, con cómo actuamos sobre el planeta, ¿no? Que no es una culpa que nos podamos quitar encima, ¿no? No, parece que, bueno, pues tenemos el cambio climático que en principio, pues bueno, los cambios climáticos vemos que es algo normal, ¿no?, en la historia de nuestro planeta. Normal, pero con sus consecuencias. Tienen sus consecuencias, pero bueno, lo que pasa que sí que es verdad que las acciones antrópicas están acelerando ese cambio climático y ese es el problema, ese es uno de los problemas. La velocidad. La velocidad. Efectivamente, por otro lado también, pues están documentadas que hay multitud de extinciones que están vinculadas a introducción de especies invasoras también por causas antrópicas, ¿no? Es otro factor también con el que producimos extinciones. Que siempre que decimos antrópicas nos referimos a culpa nuestra. Eso es. Está bien, es una buena traducción. Sí, y luego, bueno, pues por último otro factor también que es muy importante y que afecta a las extinciones, en este caso, de biota, ¿no? De especies en nuestro planeta es la fragmentación de hábitats, ¿no? Entonces, estos tres factores y además están actuando juntos en el tiempo y en el espacio, pues pueden ser causantes de una sexta extinción masiva. ¿Pueden ser apocalípticos, podríamos decir? Podrían ser apocalípticos, sobre todo si nos afecta a nosotras, ¿no? A nuestra especie. Sí, sí, no, por supuesto esto de apocalipsis es para intentar explicarlo, porque extinción masiva también suena gordo, hay que reconocerlo. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, que no son pocas cosas, vamos a quedarnos con que si esto es una extinción masiva es posiblemente la más original de todas las que habéis dicho y vamos a intentar ponerle remedio. En cualquier caso, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Verónica, por haber venido a contarnos todas estas cosas tan cruciales. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de participar aquí y por dar voz a también una especie en extinción que somos las científicas, así que muchas gracias. Fantástico. ¿No os devolvéis nuestro melón? El peque tiene hambre y... ¡Ni hablar! Estas son nuestras reservas para la era glaciar. Las temperaturas subárticas nos obligarán a estar bajo tierra billones de años. ¿Y tenéis tres melones? Si no has sabido ser precavido y previsor, entonces espera lo peor. Espera lo peor. Espera lo peor. Mario Panadero, ¿qué tal ha ido el mes? Bueno, pues la verdad es que no te voy a mentir. Estoy un poco preocupado con que estemos ya bien metidos en el otoño y haga casi 30 grados en la calle, no sé tú, pero bueno, cosas mías, supongo. Bueno, cosas tuyas, cosas de todos, pero lo que me interesa es si este mes has encontrado algo que te ha llamado la atención, alguna noticia. Pues mira, igual que yo estoy preocupado por el clima, hay mucha gente preocupada por las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, porque como cada vez vivimos más, las demencias son también más frecuentes. Y bueno, aunque todavía no existe un tratamiento eficaz, sí está habiendo avances muy interesantes en el diagnóstico. Por ejemplo, hay un nuevo estudio que en lugar de analizar la sangre o hacer experimentos raros con los pacientes, lo que ha hecho es estudiar su risa. Y han descubierto que gracias a una inteligencia artificial pueden diagnosticar la enfermedad del Alzheimer con un 83% de éxito simplemente por cómo se ríen los pacientes. La idea de los investigadores es que podamos hacer estos análisis por teléfono y así monitorizar a la población, porque cuanto antes se detectan estas enfermedades, más probabilidades hay de suavizar su avance. Qué bonita forma de decir que nos tenemos que reír más. Hay que reírse para saber si algo falla. Claro. ¿Qué segunda noticia nos traes? Pues seguimos con cuestiones que tienen que ver en cierto modo con la memoria, pero cambiamos de ser vivo porque resulta, Ignacio, que los árboles tienen memoria o al menos algo parecido a una memoria. El caso es que las plantas están sometidas a mucho estrés, aunque no lo parezca. Se encuentran en situaciones agresivas de las que no pueden huir, claro, porque no se mueven. Claro. Por ejemplo, una sequía, heladas, el ataque de una plaga, etc. Pues en la Universidad de Oviedo han encontrado los mecanismos que utilizan los árboles para recordar situaciones estresantes y adaptarse más rápido a ellas. Dicho de forma muy simple, en estas situaciones los árboles producen proteínas más resistentes al estrés y una vez pasa el peligro, una pequeña parte de esta producción continúa acortando el tiempo de reacción ante futuros peligros. O sea, se preparan estando siempre nerviosas. Claro. Está fantástico. Bueno, las plantas. Hay gente que lo hace también, cosas parecidas. Claro, verdadera superviviente. La ansiedad de las plantas. ¿Te notas ansioso? Como un ficus, más o menos. Un poquillo. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Serendipias con Ignacio Crespo. Experimentos mentales con Arcadi García. Hay que decir que en las redes sociales nos han preguntado más o menos muchas veces, no diré muchas veces a secas, que cuándo vuelve Arcadi porque sus experimentos mentales gustaban. Y me inquieta esto de que empieces con David Hasselhoff cantándonos. ¿Qué pasa? Arcadi. Hola. Uy, Dios mío, vengo arribísima. Pero no sé, me hacía ilusión volver, me hacía ilusión estar aquí otra vez con mis experimentos mentales o, bueno, viendo la temática de este programa, igual debería llamarlo experimentos mortales, ¿no? Con tanta extinción, apocalipsis. Pero escúchame, David Hasselhoff con Fury, yo entiendo que puede tener que ver con la supervivencia, las plantas, que nos hablaba Mario, pero ¿de qué nos vas a hablar? Pues a ver, ya que estemos hablando de supervivencia, no supervivencia, etcétera, etcétera, y de los múltiples, digamos, apocalipsis que ha vivido la Tierra hasta ahora, yo quiero intentar hablaros de un apocalipsis que quizás ocurra, ¿no? Algo que Hollywood nos ha estado vendiendo durante décadas, que es el apocalipsis zombie. Pero, pero, no cualquier apocalipsis zombie es baratillo, ¿no? Porque cualquiera puede ponerse en plan de cerebros, etcétera, No, ¿sabes qué? No sé qué estoy haciendo con Tandell, Tolo, prefiero que os ponga directamente el tráiler de esta película. Venga. Vinieron de la nada, no a solas, sino en manada. Nos fueron suplantando, poco a poco, sin que nos diéramos cuenta. Una invasión sigilosa, una invasión lenta. Ya no hay nada ni nadie de quien puedas fiarte. Se esconden en tu casa, en tu trabajo, en todas partes. No te fíes de tu madre, de tu padre, ni de tu hermano. No te fíes de tus amigos más cercanos. No piensan ni tienen sentimientos, solo imitan nuestro comportamiento. Hablarán, actuarán y sangrarán como ellos. Pero solo están esperando para rajarte el cuello. Solo hemos sobrevivido unos pocos. O quizás me equivoco. ¿Y si mis compañeros también han sido suplantados? ¿Y si solo son humanos simulados? Espero no ser el último humano real en este planeta. Dios mío, espero no estar perdiendo la chaveta. Déjame contarte la historia de este evento catastrófico. Es la invasión de los zombies filosóficos. Próximamente en cines. Pero, pero, Arcadi, esto de zombies filosóficos que es que en vez de cerebros van comiendo diálogos platónicos o ediciones gredos. ¿Qué es esto? Dios mío, zombies helénicos. Claro. No, a ver, los zombies filosóficos, a pesar de que esta especie de pseudo-Hollywood nos intente vender, no es un concepto nuevo. Es un concepto que ya venía flotando un poco en el éter desde tiempo atrás, pero se explica en los 70. Con David Chalmers, con Robert Keane, un montón de gente, ya sabes que en cosas de ciencia y filosofía nunca hay una sola persona que hace las cosas. No suele pasar, efectivamente. No suele pasar. El tema, los zombies filosóficos, tal y como se definen, son, digamos, seres hipotéticos que serían idénticos y completamente indistinguibles a una persona normal, físicamente iguales, con sus mismos átomos, moléculas, etcétera, etcétera, con la única diferencia de que no tienen una experiencia consciente, subjetiva, ni nada por el estilo. Ah, o sea, parecerían totalmente conscientes, pero en realidad lo imitarían. Exacto, o sea, sería una persona que yo qué sé, tú la pinchas y diría, ostras, me duele, pero realmente, digamos que en la cabeza de ese ser no estaría habiendo ningún dolor, simplemente estaría habiendo este, esta reacción. Sí, exacto. Me recuerda un poco a los personajes de un videojuego, bueno, no solo a los personajes de un videojuego, voy a decir algo un poco oscuro, pero ese momento en el que las relaciones se van rompiendo y dices, no sé si se comporta como si me quiere o si me quiere, ¿verdad? Claro, ¿cómo lo compruebas? Es más, me recuerda por desbarrar a la película Her. ¿Y cómo es ella? Bueno, se llama Samantha y es un sistema operativo, es muy compleja e interesante y está siendo muy... Perdona, ¿estás saliendo con un ordenador? No, no es solo un ordenador, es ella misma, no hace todo lo que yo le digo. Yo no he dicho eso, pero me da mucha pena que no puedas enfrentarte a sentimientos reales, son sentimientos reales, ¿cómo sabes tú que...? ¿Qué? Dilo. ¿Tanto miedo te doy? Dilo. ¿Cómo sé yo qué? ¿Cómo sabes tú si te quiere, lógicamente? Aquí nos preguntamos eso y si la máquina piensa, Arcadi, tiene que ver con esto de Turing, ¿no? Que nos han contado alguna vez. Claro, a ver, esto va un poco en la clásica tradición filosófica de estar todo el rato diciendo, vale, ¿y si las cosas son como son o simplemente parece que lo son? Correcto. Entonces, esto, pues, como has dicho, el test de Turing, para quien lo conozca, es un test en el que básicamente tienes a una persona hablando por mensaje de texto y esa persona tiene que un poco intentar adivinar si su interlocutor es una persona de verdad o es una inteligencia artificial, haciéndose pasar por una persona de verdad. Vale. Entonces, la enjundia de los zombies filosóficos es un poco la misma que la del test de Turing, bueno, o similar, en el sentido de que la pregunta no es tanto si son, si todos los demás personas de este universo o lo que sea son zombies filosóficos, sino si los zombies filosóficos son posibles. Claro. Porque en caso de serlos, si pudiéramos tener un ser que es completamente idéntico a nosotros, tanto en sus átomos, moléculas, interacciones entre átomos y moléculas, pero que no tuviera conciencia, la conclusión lógica sería que la conciencia es otra cosa que está aparte del plano material. Pero bueno. Claro, si podemos conseguir algo que se comporta exactamente como nosotros, sin tener conciencia como presuponemos que tenemos, algo pasa ahí, ¿no? ¿Qué es esa conciencia? Exacto. Entonces, bueno, como todo en filosofía, las hostias vuelan. Claro. Sobre todo cuando se junta conciencia, ¿no? Como estos casos, que es un puente un poco movedizo. Sí, exacto. Pero bueno, yo quiero ver que la gracia precisamente de la filosofía es precisamente que hay jarana continuamente y que de estas discusiones pues un poco tratamos de esclarecer nuestras definiciones, nuestros conceptos, etcétera. Que nos enfrentan con nuestros problemas de definiciones en ciencia, ¿no? Dice, seguro que lo estás definiendo bien, ¿en qué es conciencia entonces? Exacto. Entonces, claro, está esta parte, ¿no? De la parte interesante de los zombies filosóficos, pero luego está la posibilidad de, en caso de ser posibles, ¿no? Suponiendo que pudieran existir, ¿cómo sabes que estás hablando con un zombie filosófico? ¿Cómo sabes que... Claro. ¿Cómo sabes tú, Ignacio, que yo no soy un zombie filosófico? No lo sé. A ver, ostras, Arcadi. Bueno, si eres un zombie filosófico ¿te tenemos que pagar o no? ¿Cómo funciona esto? Yo quiero creer que siguen tributando. Yo creo que si hay DNI y estoy dado de alta en la seguridad social, me tienes que seguir pagando. Te imaginas como excusa hacienda. Te llega un requerimiento y dices, verá, es que soy un zombie filosófico. Que parece que pienso, pero no. Exacto. Pero claro, esto ya lo podemos llamar a un extremo, ¿no? Y es como, vale, y si soy la única persona en la Tierra que es consciente y todas las demás personas con las que interacciono son zombies filosóficos que simplemente disimulan muy bien. Es muy inquietante. Esto me va a generar pesadillas. Ya, ya, pues imagínate cómo estaba. Lo peor de todo esto es que tampoco es nuevo. De hecho, este concepto de ¿y si yo soy la única cosa consciente en el universo y el resto de cosas son ilusiones? Esto lo podemos echar como hasta Descartes, que era siglo XVII, XVIII, o sea, años y años y siglos atrás ya estaban rayándose la cabeza de esta manera. Fantástico. Pues nada, nos vamos con nuestras pesadillas, dudando si nos quieren, dudando que somos, dudando si hay más conciencia, si tenemos que tributar a Hacienda. Fantástico. Arcadi, muchísimas gracias. A ti, Ignacio. Un abrazo, zombie. ¡Uuuuh! Ricardo Moure, la semana pasada nos peleamos un poquito, ¿no? Porque me la jugaste. No puedes traer a Luis Piedraíta y que esa misma persona responda las tres preguntas. No está bien. Perdona, perdona. O sea, si Piedraíta tiene preguntas se le responde y punto en boca. A ver, a mí me gusta que la gente conocida muestre interés por biología, por química, por cosas, cosas de las que contamos nosotros. Pero no de cualquier manera, ¿no? Ya, ya, ya veo que os gusta el rollete del famoseo preguntando, ¿no? Sí, eso está bien. ¿Por qué lo dices? Es que nos conocemos y me la vas a volver a jugar, ¿verdad? Pues es que esta semana pues he traído a alguien, pero es que ni siquiera va a mandarnos audios. Es que está aquí en persona la mismísima Amarna Miller. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, Vite Coleando y muy feliz de poder contestar a todas vuestras preguntas. Amarna. No contestar contesto yo, tú preguntas. Hombre, pero Maure, si traes gente hay que presentarles, ¿no? Amarna, muchísimas gracias por venir. Supongo que todo el mundo te conoce, pero bueno, como Maure no te ha presentado te presento yo. Escritora, artista, creadora de contenido, viajera incansable, influencer y resulta que también te interesa un poquito la ciencia. Bueno, yo tengo un truco. A mí la ciencia me interesa, lo que no quiero es aprenderla. Entonces lo que hago es reunirme con todos a los amigos que conozco que les interesa la ciencia para que me informen de los temas concretos que yo quiero saber. Claro. Ah, pues estás en el sitio adecuado, entonces. Y yo entiendo que tienes alguna pregunta para el consultorio, ¿no? Porque esa es la idea. Efectivamente, no vengo aquí a hacer las preguntas, no a contestarlas, como bien has dicho. A ver, yo últimamente estoy que viajo muchísimo, no he parado aquí para allá, estoy dándome vueltas por el mundo y bueno, pues la antropología me interesa cada vez más. Así que yo quiero preguntarte si la cultura, ojo, ojo, agárrate ahí bien a la silla, si la cultura es puramente humana o si podemos decir que hay algunos animales que tienen algo parecido. Me gusta mucho esta pregunta, o sea, me estás preguntando si hay ejemplos de cultura en el mundo animal, ¿no? Efectivamente. Vale, yo te diría que cultura se puede decir desde la antropología que es lo que tienes si tú eres capaz, bueno, si en tu especie hay individuos capaces de aprender y además son sociables y entonces alguien realiza una innovación, un comportamiento nuevo, otro lo aprende por imitación y ese comportamiento se expande. Pues algo de eso hay porque, mira, a ver, si vamos a hablar de animales listos que hacen cosas guays, vamos a hablar de cetáceos, vamos a hablar de ballenas. Son animales listos que hacen cosas guays, no has mentido a nadie. No, no, no he mentido a nadie. Yo no me lo esperaba, la verdad, cuando has dicho eso, cetáceos, no me esperaba que fuese la respuesta. Pero te vas a sorprender más respuestas que te voy a dar, pero bueno, vamos a empezar con las ballenas jorobadas, que son estas que pegan estos brincos tremendos y maravillosos y son las ballenas cantarinas por excelencia. Los machos hacen unos cantos que son muy, muy complejos y muy largos, duran horas. Y estas ballenas migran y hay decenas, cientos de rutas migratorias distintas. Pero hay zonas donde se cruzan algunas rutas y allí hay intercambio cultural. Es decir, las ballenas meten en su repertorio musical cantos de otras y van cambiando poco a poco sus canciones metiendo trozos de las ballenas que les han molado, básicamente. Y a veces este cambio no es poco a poco. Hay alguna ballena que lo peta muy fuerte con sus cantos y el resto se queda flipando y de golpe las ballenas de la zona cambian casi completamente y de golpe su repertorio y van llevando ese nuevo repertorio musical con ellas mientras migran y van haciendo que otras ballenas que también dicen esto es flipante adopten estos cánticos. Es decir, tienen hasta movimientos culturales, movimientos musicales. No son movimientos musicales, o sea, tienen canción del verano. Esto es otro nivel de cetáceo. Sí, 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 canción de la migración. Me encanta. Es un buen punto, la verdad. Yo supongo que hay gente que cuando dijiste lo de cultura en animales habrá dudado, habrá desconfiado, pero después de esto, ostras, difícil de negar. Yo pensaba en monos, hombre, pensaba en monos. Yo, pobre de mí, plebeya. De monos te voy a hablar, pero no vamos a hablar de chimpancés, que esto está muy visto, los chimpancés son muy pesados. Os voy a hablar de macacos japoneses, o sea, los monos jacuzzi estos, que se dan bañitos calientes. Estos que están con el vapor. Esos, esos. Pues en el año 1953, un grupo de primatólogos estaban estudiando estos macacos en la isla de Kojima. Y con ellos iba una mujer llamada Satsue Mito, que era una profesora de primaria que les ayudaba con todo el tema de las provisiones. Y ella vio algo nunca visto antes. Una hembra de macaco llamada Imo lavando un boniato en el río. Hasta ahí dices, pues lavar un boniato, qué cosa más rara. Pues es que nunca se había visto y este comportamiento se estuvo observando durante los siguientes años y se vio cómo se iba expandiendo por la isla hasta que no solo lo hacían el resto de macacos, sino que además modificaron el comportamiento y en vez de lavar los boniatos en el río, los lavaban en el mar para que además de limpios estuvieran saladitos y más ricos. Ostras, ahora sí que es un ejemplo de un mono. Increíble. Dotes culinarias de los primates, o sea. Sí, 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 gustos. Pero a ver. Vamos justitos. Entonces, ¿tienes algún ejemplo que pueda sorprender de Nueva Marina, que no sea un simio? Sí, las aves. Venga. Porque lo de los monos y los cetáceos está muy visto. Las aves tienen una cultura flipante. Para empezar, todo el tema del canto de las aves es cultural. Los pajaritos no nacen sabiendo lo que tienen que cantar. Lo van aprendiendo y van modificando sus cánticos a lo largo de su vida imitando a otros. Por ejemplo, hay aves en las que todos los de una especie, todos los miembros de la especie en una zona se dedican a imitar los cantos del pájaro quemafolla, básicamente. Entonces, se pone de moda el cántico del bicho más ligón hasta que llegue otro más ligón y lo sustituya. Pero si hay un ejemplo de cultura en aves es el de los carboneros, que son unos pajaritos muy monos que veréis en los parques, son muy habituales, y en los años 50 del siglo pasado, en Reino Unido, se observó que cuando, que en algunas zonas de Reino Unido, cuando los lecheros dejaban las botellas de leche en los porches de la gente, algunos carboneros iban, rompían el papel de plata y se comían la nata que había en la botella. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los siguientes años este comportamiento pasó de ser algo que pasaba en unas pequeñas zonas de Reino Unido a extenderse por todo el país, por imitación, se iban imitando para comerse esa nata porque los carboneros, los pobrecicos, no emigran en invierno, las pasan canutas y dijeron pues aquí tenemos una fuente de grasa animal para darme yo calorcito durante el invierno. Eso es cultura golosona. Un buen festín. De todos modos, Mowre, lo que has hecho es poner cuatro ejemplos, dos de ellos de canciones y eso me lleva a querer preguntarle aquí a Amarna que la tenemos con nosotros si en sus viajes que ha visto mucha cultura y culturas muy distintas, al final comunidades nenet, en Sudán del Sur, en Chad, en sitios que la mayoría de humanos no llegamos a pisar en toda la vida. ¿Has visto algún caso de cultura, de cantar, cultura musical realmente ajena a lo nuestro, realmente extraña? Wow, muchísimas. También me sorprende por poner un poco la contrapartida me sorprende a las culturas en las que no hay música. Por ejemplo, con los nenets en Rusia no hay instrumentos musicales, no hay música y apenas hablan, siquiera porque las temperaturas son tan bajas que cuando estás fuera de lo que es el sitio donde duermes es imposible hablar para que además pierdes calor. Pero bueno, contestando a tu pregunta porque esto ya es cosa mía, las comunidades sin música. Acabo de venir, hace nada, hace un par de días de Chad y allí he alucinado con la ceremonia del Greg Wall que era lo que yo iba a ver, es una ceremonia en la que los hombres de la etnia buddhabe van a, bueno, básicamente es una ceremonia para encontrar pareja. El Tinder. El Tinder total, el Tinder de los buddhabe y entonces cada uno de los días se van cantando diferentes canciones cuyas letras, por cierto, no se conocen porque son un secreto que únicamente ellos quieren guardar únicamente para ellos y en cada uno de estos días pues existe una serie de pasos de baile, diferentes canciones, diferentes tonalidades en las canciones, ellos van haciendo gestos con la boca y con los ojos para mostrar cómo de blancos tienen los ojos y la dentadura y de alguna manera estos rasgos son vistos como signos de belleza. El hombre con los rasgos más afilados, los ojos más blancos y los dientes más blancos tendrá más posibilidades de encontrar pareja. Bueno, increíble. Ojalá pudiese ponerte un audio de cómo suena esto. Claro, una imagen de esos dientes blancos pero resulta que esto es la radio. Vaya, me cachis otro día más que vengo a la radio. Bueno, pero nos alegra muchísimo que vengas a la radio a contarnos cosas y aprender cosas. Y yo estoy feliz de venir. Muchas gracias por invitarme, querido. Muchas gracias, Amarna. Moure, no te vayas porque ya sabes que tenemos ahora una sección y además te has portado muy bien. Ha sido buenísimo. Ha sido muy bueno, muy bueno. Y de hecho yo te lo voy a poner fácil porque te voy a preguntar si conoces una cosa que casi con total seguridad conoces. A ver. A ver. Bueno, ¿te suena o no te suena? Hombre, Futurama. O sea, cuántos momentos míticos. Muerte por Kiki, el perro de Fry. Somos balleneros, llevamos arpones, más como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. Cantamos canciones que hoy va de eso la cosa al parecer, ¿no? Entre las ballenas. Sí, sí, todos menos los nenet. En cualquier caso, Futurama es un ejemplo fantástico. Traemos algo que es muy mainstream pero que tiene un punto especial porque aunque la gente sabe que en Futurama se cuela ciencia, no saben hasta qué punto David X. Cohen y Matt Groening llegaron a colar cositas. Por ejemplo, hay una cosa muy especial. Aparte de muchos bromas matemáticas, es la primera serie que conocemos donde se demostró un teorema matemático o al menos una demostración matemática. Aquí hay dudas y cierta polémica para la serie, exclusivamente para la serie. Vamos a escuchar el fragmento donde ocurre esto. Resumiéndolo, por mucho que hayan trocado sus cuerpos pueden restaurarlos usando dos jugadores suplentes. Y dicen que la matemática pura no tiene aplicación en la vida diaria. Claro, en este momento lo que está ocurriendo es que en ese capítulo se intercambian las mentes entre los cuerpos pero no pueden volvérselos a intercambiar del otro al uno. O sea, si yo me lo intercambio contigo, mobre, no puedo pasarlo de ti a mí. Necesitan meter a otra persona para recuperarlos. ¿Qué prueban en este caso? Que no importa cuántas veces cambies esas mentes, solo añadiendo dos personas extras en tu grupo vas a poder recuperar la configuración inicial. Esto lo demostraron en la pizarra de detrás. Está tal cual. O sea, la fórmula perfecta de cómo paso a paso acabas llegando a esa conclusión y es hasta donde sabemos la única vez que se ha demostrado un teorema en la televisión. Todo gracias a Ken Killer que es una persona importante ahí en Futurama y también en Los Simpsons que alguna cosita ha hecho. Seguro dental y se ha necesitado un aparato. Mobre, te habías portado muy bien. Vete. Tú tienes un tiempo en antena máximo y lo has superado. Ya está. Vale. Me voy a criogenizarme un poco como fray. Pero muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Gracias a ti. Qué pronto hemos olvidado el tema central del programa. El oscuro presagio de un nuevo apocalipsis. Una sexta extinción. Y no es por buscarle el lado bueno porque no lo tiene. Pero a veces viene bien quitarse un poquito de importancia. Porque como especie somos otra más. Fascinante y exitosa pero no más importante que un cormorán o que una alpaca. Somos una de las especies que pueblan el presente y hasta donde sabemos eso siempre ha tenido fecha de caducidad. Muy pocos son los afortunados que sobreviven a las eras. Y aquí viene el resto de la historia porque muchos son los que entran en escena aprovechando la catástrofe cubriendo los nichos que el apocalipsis dejó libre. Es la radiación evolutiva que observamos tras cada gran extinción. No es un consuelo pero hay cierta belleza en imaginarse como un inquilino que solo está de paso. Serendipias con Ignacio Crespo Like a Fish on Land I started to get lost At the station where you left everything was falling off Who am I without this metal? Fingers crossed at any cost Knock, knock on wood I hope I'm better off I would kick your ass If I could But I'm deep, deep down On the bottom of a well I don't belong Can't you tell Can't you tell There's a place Must be hell No more cookies In this jar Did I take it too far? Now I dwell in the sand I'm like a fish on land 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!